A las luchas, personas interesadas les quieren dar un matiz político cuando el problema no es político. El problema lo generan políticos enemigos del medio ambiente y desconocedores de la necesidad de la protección de los recursos naturales. ¿Por qué decimos esto? Porque vimos con mucha pena como el alcalde municipal dio una rueda de prensa en la que penosamente quería desligar los terrenos de Arroyo Grande, que así es que se llama el lugar que quieren depredar, de lo que es los arroyones, que no es más que parte de la continuidad de la Sierra de Llamasá. La Sierra de Llamasá tiene un área que se llama la Loma de los Siete Picos. Y la Loma de los Siete Picos es precisamente la fuente acuífera donde nacen los ríos Osama, Río Verde, La Isabela y más de 20 desarrollos, incluso el río que nutre el arroyo de Llamasá. Porque esa loma colinda precisamente con Llamasá. Esos desconocedores no saben que el daño ambiental que se hace aquí se refleja allá y en el país entero. Y si lo saben algo peor, lo desconocen por la ambición de tener cada día más y más como aquel que llega tarde al banquete y se encuentra que el cubierto no es suficiente y le quiere meter la mano a todos los platos. Porque ya lo decía la gente del tiempo viejo, no hay hambre más grande que el hambre del que está jarto. Y esa gente que se han apoderado de todas las áreas circundantes de Villa Altagracia no sacian su deseo de tener cada día más. Pero algo peor, destruyendo los recursos naturales de Villa Altagracia. Dicen fomentar o querer que se desarrolle el ecoturismo, pero destruyendo precisamente los atractivos que pudieran generar que vinieran turistas a Villa Altagracia. No les importa nada. La ambición los ciega. Y lo que nos da a nosotros aquí en estos momentos, reunidos y hablando de esto, es la defensa de los recursos naturales. Es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y de manera increíble, el futuro de los hijos y de los nietos, de los propios invasores que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de lo que están haciendo. Y si se dan cuenta, tenemos que terminar pidiéndole a Dios que no los perdone, porque sabían el daño que le estaban haciendo a la población y a las futuras generaciones. Muchísimas gracias.